Y más de 24.000 controles carreteros está programado que se realice durante estas fiestas patria. Las fiscalizaciones comenzaron el día jueves, se van a extender, digo, hasta el domingo. Y Sebastián Avila nos va a contar cómo ya ha funcionado este operativo en la ruta. Sebastián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Claro, lo comentabas tú, son las diversas fiscalizaciones que se van a realizar durante estas fechas, estas fiestas patria, así que van a continuar a lo largo de esta semana. Lo comentabas tú y especialmente en el Parque O'Higgins es donde se realizó en primera instancia esta primera fiscalización que contó tanto con lo que son los alcotest como también los narcotest a los conductores que transitaban precisamente por las cercanías de la fonda que se realiza en el Parque O'Higgins. El personal, el trabajo, digo, del personal policial inició cerca de las 12 horas de la madrugada y finalizó a eso de las 4 de la mañana. Y en ese tramo precisamente fue donde se detuvo a 6 personas, 5 por conducir en estado de ebriedad y el sexto por manejar con cocaína. Ese es uno de los balances que se hace en esta primera fiscalización en las afueras de lo que es el Parque O'Higgins, como lo podrán haber escuchado, una situación grave al estar manejando bajo los efectos no solamente del alcohol, sino que también de las drogas. Se proyectan 50.000 personas precisamente por día para fondas como las del Parque O'Higgins y obviamente también una gran afluencia de público en las fondas, no solamente en la región metropolitana, sino que en la región está en todo el Bío Bío, Val, para eso, y en todas las demás, donde precisamente en estas fechas hay una alta afluencia de gente asistiendo a estas fondas a compartir y a celebrar lo que son las fiestas patrias. El llamado, como todos los años, es precisamente a darle la importancia a no beber mientras se conduce. Hay muchas opciones de transporte disponibles para aquellos que vayan a asistir a este tipo de fondas y decidan beber alcohol, por lo tanto, es importante que se tomen obviamente las precauciones del caso. Ya lo habrán escuchado, son estas 6 personas detenidas en primera instancia por haber manejado en estado de ebriedad y una de ellas también por haber manejado bajo la influencia de las drogas. Durante lo que fue esta mañana, durante lo que fue el Tedeum, también pudimos conversar con diferentes autoridades que nos daban a conocer su punto de vista de lo que era tanto la salida de vehículos de la región metropolitana como también la situación que se vive con respecto a las fiscalizaciones policiales que se hacen a la salida de las fondas que se realizan tanto en la región metropolitana como en las demás regiones. Y pasemos a escuchar precisamente lo que nos dijo la intendenta metropolitana Carla Rubilar quien se refirió precisamente al mismo llamado que estábamos haciendo nosotros, él no, en manejar mientras se conduce. Escuchemos. Estamos con 64 eventos autorizados, algunos ya se han realizado, otros faltan por realizarse. La gran mayoría de las fiestas duran hasta el 22, partiendo por la gran fonda del Parque O'Higgins que ha terminado un poquito más temprano. Es una muy buena evaluación hasta el momento, queremos que continúe así. Estamos pidiéndole a los santiaguinos obviamente que tengan cuidado, que si van a manejar no beban y obviamente también preocuparse del retorno. Estamos haciendo una gran énfasis, se esperan 800.000 autos que salgan en total de Santiago y ese retorno podría ser el 22. Entonces estamos tratando de que si puede vuelvan el 21 o el 23. Claro, ahí habían distintos llamados que hacía la intendenta metropolitana Carla Rubilar tanto al llamado típico que se hace durante estas fechas que es al no beber mientras se conduce y también el llamado a no, a evitar en realidad regresar en lo que son los días sábado y domingo. Lo comentaba, son más de 800.000 vehículos los que salieron de la capital, una cifra que se podría acercar a algo histórico en la capital y por lo mismo también el regreso de los capitalinos también podría ser bastante, se podrían ocupar bastante las carreteras al momento de ese retorno y por lo mismo es importante recalcar a la gente que está fuera de la región metropolitana que no, que trate de evitar volver durante los días sábado y domingo. Lo escuchábamos, son más de 800.000 personas las que van a volver durante esos días. Entonces es importante la recomendación de evitar obviamente volver durante esos días si no se quiere encontrar con un atochamiento con un taco que le sume más horas de viaje de las que tenía presupuestados. También conversamos por supuesto también con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien también nos comentó acerca de lo que fueron las salidas de los autos. Nos hablaba también de evitar los sábados y domingos atribuyendo esto a la alta afluencia de vehículos entrando a la capital, pero también recalcó que si bien en anteriores años el atochamiento durante esas fechas en esas autopistas ha sido mayor, ha sido importante desde que se instaló este sistema Free Flow, también ha logrado disminuir un poco la afluencia de vehículos y también los tacos que se forman a horas del sábado y domingo cuando todas las personas regresan a la capital para poder seguir con sus labores. Escuchemos precisamente al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Hoy en la mañana, en la madrugada, ya llevábamos poco menos de 600.000, 560 y tantos mil autos. Ya comenzando a preparar el retorno y aprovecho entonces la oportunidad de mandar el mismo mensaje. Vamos a tener dos días, dos tardes, que van a ser muy complicadas, día sábado, día domingo. Si la gente puede evitar sábado o domingo en la tarde para volver, va a tener un viaje mucho más rápido, va a poder colaborar también con otras personas, va a tener un peaje con menor valor. Ahí está justamente el llamado de Alfredo Moreno a, claro, cooperar un poco en todo lo que es esta afluencia de vehículos durante este fin de semana donde las personas vayan a regresar. Es pronto todavía para hablar acerca del regreso. Recién estamos en el 18 de septiembre. Quedan muchos días todavía para la celebración y el descanso de las personas que están fuera de la capital. Pero siempre es importante tomar con anterioridad este resguardo para evitar así los llamados tacos que finalmente son los que terminan retrasando a estas personas que desean, por supuesto, volver lo más rápido posible a la región metropolitana. Volviendo al tema anterior de lo que era precisamente la tolerancia cero por parte de carabineros con el alcohol, es importante precisar cuáles son las medidas y cuáles son precisamente las consecuencias de lo que es manejar con alcohol. ¿Cuánto puede tomar uno según la ley de tolerancia cero? Bueno, técnicamente no se debería consumir ningún tipo de alcohol si se va a manejar menos ningún tipo de drogas, porque básicamente lo que uno hace cuando, por ejemplo, toma un vaso de cerveza o dos copas de vino, por ejemplo, es suficiente para marcar influencia del alcohol y es suficiente también para otorgársele una detención e incluso también la suspensión de la licencia, tanto por un par de meses como por vía, de acuerdo a la gravedad del delito. Entonces, por ejemplo, para presumir un poco el llamado nuevamente a evitar consumir alcohol mientras se conduce, y menos aún, como le escuchamos a esta persona detenida por haber estado manejando con cocaína, menos aún en manejar bajo la influencia de las drogas. Y bueno, pasemos justamente al siguiente tema de...